Trabajan ahora con licenciado Pagán. Ahí está entrando. Va a entrar ahora TITRG. De enorme favorito en ambas bancas, visitador. En primera pagando de 2.10 a 2.30. Ese es el dividendo mínimo posible. Entró el gran salto, solo falta visitador. Ahí se acerca. Entrando visitador. Y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Semilicenciado Pagán y visitador luchan. La delantera en la primera curva. A la delantera, visitador. Ya en mitad de la primera curva despega. Cuerpo y medio. Semil al segundo. A un cuerpo. Licenciado Pagán al tercero. Unos ocho cuerpos más atrás. Queda cuarto TITRG. Ya entrando en la recta lejana. Visitador mantiene un cuerpo al frente. Semil al segundo. A cuerpo y cuarto. Licenciado Pagán al tercero. A cinco. Se acerca desde el cuarto lugar. TITRG. Van ahora al poste de los ochocientos. Visitador. Se despega con dos cuerpos el segundo. Sigue siendo de semi a cuatro. Ahora el tercero de TITRG. Que domina por medio cuerpo al licenciado Pagán. Van al poste de los quinientos metros finales. Y visitador. Domina por no menos de cinco cuerpos. TITRG pasa al segundo. Se está abriendo. Visitador. Entrando en la recta. Tres cuerpos. Su ventaja para el segundo. TITRG. Descuenta adentro cuando entran en la recta final. Visitador. Se mantiene en la delantera. Con dos cuerpos para el segundo. TITRG a dos en el tercero. Adentro está licenciado Pagán. Visitador se despega otra vez. Aquí en los cincuenta. Cinco cuerpos al frente. Y el triunfo asegurado. Ganó por unos cinco cuerpos el segundo. De TITRG para el tercero. Con licenciado Pagán. Luego Semí con el gran salto. Y último bien rezagado va a llegar Camuy.